Muy buenos días a todos y todas compañeros de los medios de comunicación. También hemos citado a esta conferencia de prensa para informarle a la opinión pública de que el Sindicato Mexicano de Electricistas interpondrá una queja ante la Oficina Nacional Administrativa del Tratado Libre de Comercio en contra del gobierno mexicano por violaciones a los acuerdos de colaboración laboral suscritos por México, Canadá y Estados Unidos en el marco del Tratado Libre de Comercio. La entrega de esta queja la vamos a realizar en el curso de esta semana. Esta queja va a estar respaldada por más de 70 organizaciones sociales y sindicales de México, Canadá y los Estados Unidos. Bueno, básicamente lo que se va a denunciar es que el gobierno mexicano ha faltado a sus obligaciones contenidas en estos acuerdos de colaboración laboral. Primero porque el gobierno mexicano intervino en los asuntos internos del Sindicato Mexicano de Electricistas violando el convenio 87 de la OIT porque negó la toma de nota a la dirección legítimamente electa por los trabajadores porque con el cierre intempestivo de luz y fuerza del centro a partir del decreto de extinción violentó la constitución mexicana y las leyes laborales porque no hubo aviso al sindicato para que fuera posible una mediación que evitara el cierre de la fuente de trabajo por el desalojo violento de los trabajadores de las instalaciones de luz y fuerza hecho que consumaron la policía federal preventiva y el ejército por el despido injustificado de 44 mil trabajadores sin previo aviso también vamos a denunciar al gobierno por la negativa de las autoridades a reinstalar a los despedidos mediante la figura del patrón sustituto por reemplazar a los trabajadores de luz y fuerza del centro en sus funciones por trabajadores que elaboran en condiciones precarias por subcontratistas que desconocen el sector eléctrico lo cual ha estado originando una serie de accidentes mortales de esos trabajadores estamos también denunciando porque las instancias de impartición de justicia las propias autoridades de las juntas federales de conciliación y arbitraje han hecho todo lo posible por retardar las resoluciones que favorecen al sindicato mexicano de electricistas entonces aquí nosotros exponemos en esta queja que el gobierno ha faltado a sus obligaciones con los acuerdos de colaboración que son la obligación de promover en la medida de lo posible los principios laborales establecidos en el anexo 1 de los acuerdos de colaboración laboral del TLC la obligación de garantizar de las leyes y reglamentos laborales que prevean altas normas laborales ha faltado también a la obligación de seguir esforzándose para mejorar las normas laborales ha faltado a la obligación de promover el cumplimiento y la aplicación efectiva de su legislación laboral a través de medidas gubernamentales adecuadas ha faltado a la obligación de garantizar que las personas puedan recurrir según el caso a los procedimientos por los que los derechos derivados de su legislación laboral y los convenios colectivos sean protegidos ha faltado a la obligación de garantizar que los tribunales administrativos judiciales actúen de manera imparcial y expédita ha faltado a las obligaciones respecto a los convenios internacionales y también nosotros estamos haciendo a partir de todas estas violaciones a los acuerdos paralelos las siguientes peticiones vamos a solicitarle a la Oficina Nacional Administrativa de Canadá acepte inmediatamente la presentación de esta comunicación y que una vez aceptada revise las peticiones solicitadas por el sindicato y organice una audiencia pública en Canadá para que los propios representantes de la organización sindical podamos como afectados, como víctimas de estas flagrantes violaciones también estamos pidiendo que se solicite al gobierno mexicano un informe sobre lo que nosotros estamos aquí exponiendo de aclaración del por qué el gobierno mexicano no ha cumplido con el marco de los acuerdos de colaboración laboral México-Canadá-Estados Unidos esta queja la vamos a presentar en el curso de la semana en la Oficina Nacional Administrativa como parte de la estrategia sindical de denuncia internacional del papel que viene jugando el gobierno mexicano en contra de los derechos adquiridos por los trabajadores mexicanos y particularmente por los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas a continuación le vamos a dar la palabra a nuestro compañero secretario general que va a hacer una ampliación sobre el mismo tema buenos días a los medios de comunicación primero señalar que esta actividad que vamos a desarrollar en Ottawa, en Canadá reviste un interés de las organizaciones también internacionales que vienen respaldando la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas vamos a visibilizar en Estados Unidos y Canadá la actuación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en nuestro país entonces ha habido, nosotros llevamos tenemos una demanda que es la número 1267 diagonal 2009 que puso el Sindicato Mexicano de Electricistas en noviembre del 2009 demandamos la reinstalación de todos los trabajadores demandamos el pago de nuestras prestaciones así como salarios caídos demandamos la sustitución patronal y esta demanda ya se van a cumplir dos años en la Junta Federal ¿y cuál es el Estado que guarda esta demanda? el Estado que guarda primero se hicieron además de la denuncia colectiva por los 44 mil 500 trabajadores se firmó, se ratificó de manera individual la Junta Federal ha venido obstaculizando el desarrollo de la propia demanda ¿por qué lo decimos? primero nos negó la personalidad jurídica a la representación legal del sindicato segundo resuelve en el tema de las pruebas que cada uno de los trabajadores tenemos que ir a ratificar la demanda y haciendo un ejercicio de la ratificación de todos los trabajadores prácticamente nos llevaríamos 10 años para desarrollar o ir a ratificar las propias demandas en el tema de las pruebas sin embargo cuando demandó después de que se publicó el decreto ilegal de Felipe Calderón quien demandó la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo fue el sistema de administración y enajenación de bienes en SAE que está nombrado como liquidador de la entidad pública Luz y Fuerza no es patrón él no es demandante la Junta y en el mes de agosto del 2010 la Junta considera que hay pruebas suficientes para dar por temer a las relaciones individuales y colectivas nosotros tenemos un amparo directo en el tribunal cuarto de circuito en materia laboral está pendiente que se resuelva aquí entonces nosotros señalamos primero hubo un despido injustificado jamás se le notificó a los trabajadores que iban a salir despedidos a través de las fuerzas armadas y militares que tomaron nuestras instalaciones por la noche del día 10 de octubre del 2009 segundo el contrato colectivo de trabajo tenía un periodo de vigencia de marzo del 2008 a marzo del 2010 segundo existe un convenio firmado entre el gobierno federal y el sindicato con vigencia al 2012 es el convenio de productividad y tercero persiste la materia del trabajo la actividad con la que se desarrolla el suministro de energía eléctrica es infraestructura que construimos a lo largo de un siglo por lo tanto dice la ley laboral que mientras persista la materia del trabajo continúa la relación laboral entonces vamos a exhibir primero la política antilaboral de estado de este gobierno de Felipe Calderón segundo vamos a exhibir que la junta federal de conciliación y arbitraje es prácticamente un área administrativa que quien pone al presidente de la junta federal es el presidente de la república y obedece a esos mismos intereses señalando que lleva dos años nuestra demanda laboral y está atorada no resuelven el tema de la personalidad jurídica cuando ya tenemos toma de nota y cuando hoy es dilatar el proceso para hacer que los trabajadores desistan de su derecho al trabajo y también tiene que ver con que los que están haciendo nuestra actividad de manera ilegal pues prácticamente no tienen la pericia hay más de 30 accidentes mortales que los vamos a exhibir y ya forman parte del expediente de la queja este gobierno no le interesa la vida humana de las personas que están desarrollando esta actividad y sobre todo que le ha salido ya más caro a la sociedad mexicana esta decisión valiente del presidente primero porque ha habido daños permanentes al suministro de energía eléctrica con afectaciones directas a los usuarios tanto industriales comerciales como usuarios domésticos ustedes observan las explosiones en el centro histórico de la ciudad de México en toda la zona de atención de luz y fuerza vamos a explicar que están trabajando sin la norma oficial mexicana que establece para instalaciones eléctricas y sobre todo el costo el costo que ha generado en cuanto a pago a los trabajadores que han traído de la comisión federal de electricidad del interior de la república entre viáticos tiempo extraordinario personal habilitado y compañías contratistas son más de 10 mil millones de pesos ya que ha gastado el erario público para hacer esta actividad cuando en condiciones normales el salario de los 44 mil trabajadores anualizado apenas representaban los 7 mil 200 millones de pesos con esto vamos a exhibir que el gobierno de Felipe Calderón además de violar las leyes nacionales viola de manera sistemática los convenios internacionales como el convenio 87 y el convenio 98 que tiene suscrito México con la organización internacional del trabajo y se suman los acuerdos en el marco del tratado libre comercio con América del Norte donde el gobierno mexicano está obligado a respetar la legislación en nuestro país y comentar con nosotros dos países socios que es Canadá y Estados Unidos si hay modificaciones a la ley la cual no ha habido en México sin embargo es de manera sistemática la violación a los derechos laborales de los trabajadores muchas gracias y y Gracias por ver el video.